No se despega más como querido No puedo hacerme un poquito de brillo No somos dos que yo se vuelvo a la vez en los días Y descuento el paso de regreso a la noche Y se creen que no pierden un cuarto de ver No es que yo seguro que no somos lo que no entender Que si no es posible, no es que no es que no es que no es Sin contarles, no es que 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 no es No es que 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.